Bueno, mientras tanto vamos a dar paso, vamos a ver, vamos a ver qué tengo aquí en el Twitter. Feliz cumpleaños para Fabián González Ramírez, el hermano de don George González Ramírez. Hasta hace pocas horas, George era colaborador del Noticiero 1 de las 20 de noche, ahora ha emprendido nuevos rumbos profesionales, pero nos pidió antes de irse que saludáramos a su hermano Fabián. Saludos, que la familia lo está viendo en la Ciudadela, mucho lote, felicidades para él. También voy a saludar a don Quique Benalcázar, don Enrique Benalcázar, el esposo de doña Gabriela Torres de Benalcázar. Ellos estaban allí en las oficinas de Cafrío, en el Cantón Santelena, provincia 24. Allí están con la pequeña Sammy, entre paréntesis mi ahijada. Sí, señor Lord, sufra nomás, sí, es mi compadre. Los estoy saludando, feliz cumpleaños, compadre.